¡Qué bonito fue tenerte! Dejé presumir que eras mía Recuerdo que en tu piel Dejé todas mis caricias Pero todo se acabó De repente me dijiste Que te iba Se me hace tan difícil Arrancarte de mi alma Y no llorar sin pensar en ti No puedo arrancarme Tus caricias de mi cuerpo Sin dejar una cicatriz No me acostumbro A vivir sin tus besos Amor Vuelve a mí ¡Rebelión! Pero todo se acabó De repente me dijiste Que te iba Se me hace tan difícil Arrancarte de mi alma Y no llorar sin pensar en ti No puedo arrancarme Tus caricias de mi cuerpo Sin dejar una cicatriz No me acostumbro A vivir sin tus besos Amor Vuelve a mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.